Este es el siglo XXI, en un momento escucharemos las palabras de Mateo Aquino Febrille, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya dijimos, en butacas, nosotros, la demanda de butacas son 8,9868, y el déficit son 3,923. Ah, bueno, si la persona nos trae butacas, dependerá de cómo compre. Entonces nosotros haremos, dependiendo de la donación que recibamos, si recibimos de esas 3,900 butacas, recibimos 100, entonces tendremos que comprar 3,800. Entonces haremos una licitación para ver los precios. Ok, ¿le cuenta si se van a reconocer? Claro que sí. Primero vamos a recurrir a la sociedad dominicana que nos ayude en donación. Si no viene la donación, entonces vamos a proceder a comprar esas butacas, porque hemos decidido que la prioridad en estos primeros seis meses es atender el problema de los espacios de docencia e investigación. Háblese de butacas, de sillas, de laboratorios. ¿Otra pregunta? 3,923 butacas en la sede central. Bueno, los centros regionales tenemos la ventaja de que hay ya recintos nuevos que están completos con sus butacas. Otros están en proceso y son en menor grado. Entendemos que dentro de los principales problemas incluso ha habido muchas protestas por parte de los estudiantes por la debatación ambiental que tiene la universidad. Mira, uno de los problemas que vamos nosotros a atacar con este plan de saneamiento ambiental es la repoblación de árboles en la universidad. El proceso de construcción que se ha producido en la institución efectivamente ha despoblado de árboles la universidad. Esta jornada de saneamiento ambiental incluye un programa de repoblación de árboles o reforestación orientado por medio ambiente y orientado por la Comisión de Modalización de la Planta Física que incluye el proyecto, aprobar un proyecto de regulación de uso del campus para convertir el perímetro central en un área peatonal donde los parqueos se constituyan solamente en las periferias. ¿Cuántos árboles se le van a hacer? No, ese dato es parte del proyecto que lo está trabajando la Comisión. Ok. En otro orden hemos entendido que el pasado rector estaba ya encabezando una comisión que limita a examinar los textos integrados. ¿Qué ha pasado con esa comisión y cómo han hecho su trabajo? Miren, la última sesión del Consejo Universitario estaba previsto que el Consejo conociera el informe de la Comisión de Textos Integrados que preside la decana de la Facultad de Ciencia y Educación, maestra Evarista Matías. En la próxima sesión del Consejo, que será la semana entrante, el miércoles, conoceremos ya los resultados finales de la declaración oficial que hará la universidad con relación a los textos integrados. ¿Y hasta el momento ya se analizó, o sea, se determinó, si realmente hubo indicación, principalmente de haitianos, en elaboración de esos textos? Miren, no le puedo decir porque tengo que conocer el informe y la posición oficial de la universidad la tomará el Consejo Universitario. ¿El miércoles? El miércoles. Acabamos de escuchar las declaraciones de Mateo Aquino, Friville, que anuncian un programa ambiental en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para reforestar la cantidad de árboles que fueron cortados para la construcción de parqueos dentro del campus universitario. Por otro lado, nos anuncia que el próximo miércoles la Universidad Autónoma de Santo Domingo fijará su posición oficial con relación a los textos integrados. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.